El rol de la mujer dentro de la sociedad ha ido cambiando con el paso de los años, de una participación pasiva a ser activa. Su experiencia y su posicionamiento para tomar decisiones trascendentales para la humanidad también han hecho evidente la agresión hacia el género femenino, que requiere de manera urgente encontrar soluciones a las adversidades que enfrenta diariamente. La importancia de este tema es la razón por la que la Universidad Autónoma Metropolitana publica el libro Ser Mujer en Latinoamérica. No solo es un proyecto editorial, sino que forma parte también de procesos de investigación. Mi grupo de investigación en la carrera de comunicación trabajamos sobre imagen digital y cultura, entonces este proyecto se deriva de ahí. Creo que es un momento histórico importante en términos de los temas que las mujeres están sacando a colación en todos los aspectos públicos y privados. Entonces resultaba importante como un poco tomar el pulso y saber cuáles son los temas, de qué manera, no solamente las mujeres, porque no solamente son fotógrafas mujeres las que participan, sino también los hombres están pensando una pregunta tan amplia como puede ser qué significa ser mujer en América Latina. Esta es la primera convocatoria que realizan a nivel latinoamericano. Anteriormente ya habían hecho esta dinámica con los títulos Adiós TV sobre el final de la era analógica de ese dispositivo. 43. En memoria de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y sus perseverantes movilizaciones de protesta. 19 S. Ciudad Solidaria, que recupera las acciones ciudadanas de rescate y acopio tras el terremoto sucedido en la Ciudad de México en septiembre de 2017. Inmigración 2.0, sobre la problemática migratoria desde una perspectiva más cercana a su vida cotidiana en esta situación. Para el libro de ser mujer recibimos un poco más de 6.000 fotografías de 21 países de 500 autores. De ese universo de fotografías terminamos publicando 99 autores, 157 fotografías, si mal no recuerdo. Que sí remite a ciertas problemáticas específicas que son las que se reflejan en el libro. La maternidad, el machismo, la violencia de género, pero también otras muchas que son gozosas. Esta edición no pretende ofrecer conclusiones o calificar a la mujer, ni tampoco plantear postura alguna. Su objetivo es poner sobre la mesa un conjunto de miradas y voces para enriquecer este tema para su discusión. Si en la actualidad me preguntaran a mí después del libro qué es ser mujer, mi respuesta sería no sé, no tengo idea, son muchas cosas, es muchas maneras de entenderlo, de verlo y eso es lo que buscamos. La intención de ser mujer en Latinoamérica es reflejar la diversidad y complejidad de ese universo llamado mujer. ¡Gracias por ver el video!